Al regresar, Desdémona nos cuenta su historia. Estoy cansada de morir en tus manos, una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. La puta de Vanessa. Eso es lo que soy. ¿Aburrido? ¿No sabes qué poner en la televisión? La mejor programación hasta la pantalla de tu hogar. Reportajes, entretenimiento, deportes, hogar y más. Contrata el mejor servicio de televisión por cable. Un lugar para morir, pero de diversión. De Venecia. Los planes y servicios varían dependiendo de la zona. Servicios exclusivos para la Ciudad de México y el área metropolitana. El precio varía dependiendo del plan de contratación.